Conectando con Huawei ¿Cómo instalar y usar Aurora Store? Primer paso, busca la app, por ejemplo, YouTube o Aurora Store Paso número 2, Aurora Store Aparecerá en la parte superior, haz clic en Instalar Y luego, instala en la ventana emergente, instalando Micro G y Micro G Service Paso número 3, se completa la descarga Paso número 4, abre la aplicación Aurora Store Paso número 5, en Aurora Store busca cualquier aplicación Están todas las de Play Store Paso número 6, instala YouTube Y paso número 7, ya puedes disfrutarla En menos de un minuto Y no 30 ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al de ahí con Huawei ¡Gracias por ver el vídeo!